Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. Hoy voy a hablarles del trasplante de la cebolla cabezona. Proyecto Cultivos Urbanos, aprendiendo junto a los maestros. Señora Gloria, ¿cómo está? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que de pronto no es tan común, pero puede sucedernos, y por acá tenemos una cebolla, cuéntenos qué está pasando con ella. Bueno, esta cebolla es que cayeron dos semillitas ahí, y podía haber sido este su semillero para luego trasplantarlo, pero como no lo quedó escondidito, ella siguió creciendo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Para que ella pueda desarrollarse, nos toca trasladarla, porque mire, ya se le acabó el espacio, vea, ya está aquí pegada. Ok. Si vemos la cebolla cabezona, debe quedar por encima la cabecita, es diferente a otras cebollas, ella debe quedar por fuera la cabecita, como está ahí en ese caso. Entonces, lo que vamos a colocarle es un recipiente más ancho, donde ella pueda desarrollar. Puedo pasarlo a esta matera, aquí se va a desarrollar bien también, ella ya, porque ya tendría más anchito. Perfecto. Y digamos que uno pensaría, señora Gloria, que, pues, en este caso, pues, podríamos cosecharla, pero no estamos sacando todo su potencial. No, tendríamos una cebolla tierna y la podríamos utilizar, si la necesitamos la podríamos utilizar, no hay problema. Pero vamos a buscar que se... A dar la oportunidad que se desarrolle más. Ok, perfecto. Entonces vamos a colocar, aquí tenemos nuestra tierrita. Listo, colocamos hasta la mitad y aflojamos, necesitamos el riego. El riego está por acá, señora Gloria. Ahorita vamos a humedecerlo y... Bueno, aquí está bien ajustadito, entonces lo que voy a hacer es aflojar, 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 hasta que él se suelta y sale completito. Mira, mira esto tan bonito. Está derechita a sus raíces y eso es lo que yo también tengo que buscar acá, hacer lo mismo. Entonces, de dejarla así derechita. O sea, que tengo mucha tierra, tengo que sacarlo un poco y luego colocarle, que ya quede así derechita. Perfecto. Y vemos unas raíces blancas, o sea, la planta está saludable. Sí, ahí, mirenla. Sí, ahí. Perfecto. Le estamos aplicando compost, ¿verdad, señora Gloria? Sí. Por acá ya la voy a sostener. Y pues también tenerle cuidado de que quede centradita para que también se desarrolle bien, no quede como muy cerca los bordes, ¿no? Sí, para que ella tenga que quedar cerca, centrada, para que ella pueda seguirse desarrollando. Y no maltratarla en su raíz ni nada, como lo estamos haciendo. No tengo que taparle las cabezas, que ya ella tiene. Solamente tapo la raíz. Las cabezas van a quedar destapadas de la forma. Y ahora sí vamos a aplicarle su riego. Bueno, y como no la estamos maltratando su raíz, señora Gloria, muy seguramente, ella se va a empezar a desarrollar más, va a crecer mucho más. Sí. Y vamos a sacar todo su potencia. Sí, y ella la vamos a volver a dejar allá en el sitio, en la misma canastilla que estaba. Ahí ya la vamos a dejar otra vez. Y ella ahí va a seguir su desarrollo. Perfecto. Pues, señora Gloria, muy, muy interesante el tema, porque puede sucedernos que justo nos crezca una planta en un recipiente que no está adecuado, una cebolla, nos crezca. Por ejemplo, en este caso, que era un recipiente muy pequeño, pero miren la diferencia de recipiente. Sí. Y pues se va a desarrollar mucho más. Sí, pues ya aquí, la vamos dejando y pues ya adelantó, ¿sí ve? De pronto no teníamos el recipiente en el momento y en la huerta todo esto se vale. Sí, porque yo puedo ir germinando en vasijas pequeñas y luego voy trasplantando a la vasija que voy desocupando. Se nos llena de agua. Perfecto. Pues, señora Gloria, hoy aprendiendo algo práctico, básico de la huerta que también nos puede suceder. Muchas gracias. Bueno, recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!